Va corriendo el riesgo que el hijo le pueda salir, especial hijos, muy especial, por la debilidad de mujer para ese embarazo. Pues el milagro misericordioso está aquí. El milagro misericordioso está para que usted aprenda hoy en este día que nos preparamos a la Navidad. Y entonces Dios, sabiendo que eran santos, mire lo que es capaz de hacer Dios en su amor con tal de buscar la salvación de sus hijos. Le mandó al arcángel Gabriel a Zacarías y le dijo, no temas, porque tu súplica ha sido escuchada, hijos. ¿Y cómo hacer para que una súplica sea escuchada? Hay que hacerlo con alma, vida y corazón. Hay que buscar que nada nos distraiga cuando estemos orando. Cuando usted le esté orando a Dios, es orando. No que, ay, voy a ser el Padre Nuestro y voy a ver a quién le voy a chatear, ¿no? Le voy a mandar un mensajito aquí. No, 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 no. Orando es orando. Cuando usted esté orando, ay, voy a ver el internet, a ver cómo salió la noticia de la farándula. No, 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 no. Si usted está orando, es orando. Si usted está orando, ay, no voy a ver cómo, bueno, el último chisme que salió aquí en el ambiente. No, si usted está orando, es orando. Señor, tu súplica ha sido escuchada, le digo. Confesarnos, aprovechar este año de la misericordia. Usted se confiesa en este año la misericordia. Y aprovecho para pedirle a Dios hoy, también otro día de la misericordia de este año santo, para que los que se hayan confesado reciban esa indulgencia, Señor. Te pido de todo corazón que se haga tu santa voluntad. Te pido de todo corazón que escuche las intenciones del Papa Francisco. Te pido de todo corazón que escuches también la palabra de todos aquellos por la conversión de todos los pecadores. Juan, le dijo el nombre que tenía que colocarle al niño cuando quedara Isabel embarazada. Digo, su nombre es Juan. ¿Y qué significa en hebreo Juan? Dios es misericordioso. Eso es lo que significa. Juan significa Dios es misericordioso. O sea, hoy la palabra de Dios nos está diciendo que no se nos olvide que en Dios hay infinita misericordia. Pero que no podemos, no podemos, no podemos absolutamente nada, absolutamente nada faltarle a Dios. No lo podemos tratar como un títere, porque Dios es misericordioso. En esa misericordia del Señor, que Dios nos ayuda con esto, entonces sucedió algo, sucedió que le anunció el nacimiento de Juan el Bautista y le puso las condiciones, no beberá licor, no beberá vino ni licor, estará lleno grande ante los ojos del Señor, estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre, convertirá muchos israelitas e irá delante del Señor para convertir los corazones. Entonces, ¿cómo podrá estar seguros de esto?, ¿cómo podrá estar seguros de esto?, le dijo. Esas preguntas, cuando Dios le está mostrando algo a uno, esas preguntas son un error grande que comete la persona, porque está colocando en duda el poder de Dios. ¿Qué le pasó a San Zacarías al colocar en duda el poder de Dios? Mire cómo le contestó el arcángel, por eso es que yo me río cuando alguna persona dice, no, es que yo me confieso con el Santísimo, es que yo me confieso allá con el Cristo, es que yo me confieso con un ángel. Ajá, mire lo que le dijo el ángel a San Zacarías, solamente un hombre santo como San Zacarías, por tener duda en lo que estaba diciendo de parte de Dios. ¿No? Entonces, ¿qué le dijo? Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado a hablar contigo, a darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Y para el que de malo está aquello, está colocando en duda la palabra de Dios. Porque fue Dios el que le dijo a todos los sacerdotes, al que usted le perdone los pecados, le quedan perdonados. No le dijo a ningún pastor, fue a los sacerdotes. A los sacerdotes que tenemos ese poder. Y nosotros no perdonamos los pecados, los perdona Dios a través de nosotros. Y, pero yo me confieso con un Cristo, está dudando de la palabra de Dios. Porque no es el sacerdote que te perdona, es Dios quien te perdona a través del sacerdote. ¡Ay, que me voy a confesar con un ángel! Ay, si usted llegase a confesar con un ángel, yo creo que no saldría mudo. Algunos saldrían mudos, ciegos, tuertos, cojos, hasta caminando en cuatro patas, de las metidas patas que han hecho. Por eso con las cosas de Dios no se puede jugar, hijos. Confiemos en la misericordia de Dios. Padre, me cuesta mucho. Pues entonces pídale a Dios en oración que le ayude a confiar. El que tenga oídos para oír. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie, hijos. Oración a la Santísima Virgen María, todos. Soberana María. Soberana María. Que por vuestras grandes virtudes. Que por vuestras grandes virtudes. Y especialmente. Y especialmente. Por vuestra humildad. Por vuestra humildad. Pureza y castidad. Pureza y castidad. Mereciste que todo un Dios los escogiese para Madre Suya. Os suplico que vos misma prepareis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieren esta novena. Para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo de tu profundo recogimiento y divina ternura. Te pedimos por todas las familias de nuestra Venezuela, de nuestros vecinos en Colombia, del mundo entero, de la Iglesia Católica. Haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo, una fuente de comprensión y de verdadera vida familiar. Que estas fiestas de Navidad, que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu divino niño, nos unan también en el amor. Nos hagan olvidar las ofensas, nos den la sencillez para reconocer todos los errores que hayamos cometido. Madre de Dios y Madre Nuestra intercede por nosotros. Te lo pedimos Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oración a San José, todos. Oh Santísimo José, Esposo de María, Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque os escogió para tan altos ministerios. Dios adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Ayuda a los padres de familia para que ellos sean siempre en su hogar imagen del Padre Celestial, para que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismos. Ayuda a los hijos a entender y apreciar el anegado esfuerzo de sus padres. San José, modelo de esposos y padres, intercede por nosotros y por nuestros hogares. Os ruego por el amor que tuviste al Divino Niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a recibir las peticiones que se hacen hoy en esta gran organización de nuestros barrios, que acuden en este momento para que sea glorificado el santo nombre del Señor. Y también le damos la bienvenida al doctor Santo Anchicoque, que nos va a acompañar, junto con el coro parroquial Alguinaldero, que está ofreciendo lo mejor de ellos, con todo amor y cariño. Oremos por el Papa, para que el Señor le bendiga toda su vida pastoral y toda su vida familiar. Oremos al Señor, oremos por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, para que el Señor les bendiga, los cuide, a esa vocación a que han sido llamados. Oremos al Señor, oremos por todos los gobernantes de Venezuela y del mundo entero, para que Dios Espíritu Santo les ilumine en ese trabajo que les ha encomendado, especialmente por aquellos más necesitados y más marginados. Oremos al Señor, oremos por nuestras comunidades que les ha correspondido esta cuarta misa. y aguinaldo, para que el Señor les bendiga abundantemente en todas las áreas de su vida. Oremos al Señor, abraza a los niños Jesús en su amor. Oremos por todos los enfermos, por todos aquellos que necesitan más de nuestra oración, para que el Señor, que es el médico por excelencia y medicina, al mismo tiempo les sane. Oremos al Señor, abraza a los niños Jesús en su amor. Oremos por cada uno de ustedes y de cada uno de nuestros seres queridos que están cercanos y se encuentran lejanos, para que en esta Navidad nazca el niño Jesús en sus corazones. Oremos al Señor, abraza a los niños Jesús con su amor. Pido como párroco por los barrios Luis Suseche Díaz, parte alta, parte baja. Por todo el barrio Hugo Chávez Frías, por la urbanización El Paraíso, por el castillo, por parte alta, por el milagro La Tanquilla, Por Che Guevara, por la Florida, por el cristal del bosque, encomiendo casualmente ayer una doñita en La Tanquilla, que se le celebraba su última misa a la señora, la señora Matilde, Para que Dios Todopoderoso la perdone como buena madre que ha sido y la lleve al cielo, roguemos al Señor. Abrázanos Señor, abrazanos niños Jesús en su amor. Y por cada uno de ustedes que han acudido, te lo pedimos Padre por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos las ofrendas de esta cuarta misa de Aguinaldo, que se han preparado por todos los barrios de nuestra parroquia, nuestra señora Lourdes. Sirio. Señor Jesús, tú eres la luz del mundo. Te pedimos en esta cuarta misa de Aguinaldo, que nos enseñe a vivir y a practicar la luz de tu evangelio. Bendito seas por siempre, Señor. Pan y vino. Fruto de la tierra y trabajo del hombre, que ante tu altar se convierte en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Te pedimos, Señor, que seamos misericordiosos como tú lo eres, misericordioso. Bendito seas por siempre, Señor. Flores. Te presentamos este ramillete de oraciones por todas las intenciones que se han encomendado durante esta cuarta misa de Aguinaldo y las que se seguirán encomendando, para que tú bendigas a cada uno de nuestros hogares y cada uno de nuestras comunidades. Recibelas, Señor. Pesebre. Señor, que en cada momento de nuestra vida, en cada representación de estos niños, de estos jóvenes, sepamos entender y sepamos hablar, que tú nos hablas a través de su palabra, a través de los acontecimientos de nuestro diario vivir. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, señor. Concédenos, que todas nuestras familias tengan vivienda digna en la que nunca falte el pan suficiente y lo necesario para una vida verdaderamente humana. Abre el corazón de nuestros hogares a la oración y a la acogida de la palabra de Dios y al testimonio cristiano que cada una de nuestras familias sea una auténtica iglesia doméstica en la que se viva y se anuncie el Evangelio de Jesucristo. Amén. 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 Los niños indefensos, bendícelos mi amado y buen señor. Amén. El mercado. Te presentamos, Padre, en el nombre de su amado Jesús, este mercado que han compartido todas nuestras comunidades correspondientes a esta visa cuarta de Aguinaldo. Para compartir con nuestros hermanos más necesitados, bendice, Señor, el corazón de cada hogar donde se ha pedido esta colaboración y que nunca falte el pan de sus mesas a cada uno de nosotros y a toda la humanidad entera. Bendito seas por siempre, mi amado y buen señor. Amén. Este mercado es donde la comunidad, Barre Luce, Eche Díaz, Hugo Rafael Chávez, Urbanización, El Paraíso, El Castillo, Parte Alta, El Milagro, La Tanquilla, Che Guevara, La Florida y Cristal del Bosque. Que el señor bendiga a cada uno de estos barrios y comunidades para que cada día seamos más generosos con nuestros hermanos más necesitados. Ofrenda especial para el Padre Esteban. Señor, hoy te pedimos que bendiga al Padre Esteban. Lo cuide, lo cuide, lo guarde en su divino amor con toda su familia. Y le damos gracias, Señor, por habernos permitido compartir con él, por sus enseñanzas, por todo lo que él nos enseña, que nos dejemos el espíritu al viento para ser esos misioneros y discípulos de nuestro amado Señor, a través de esta enseñanza que nuestro guía espiritual nos enseña en nuestro caminar cristiano. Ofrenda especial para un joven de nuestra comunidad que se encuentra en Bogotá, Colombia, con su hermana, que el Señor los ha sido llamado a la vida del sacerdote, a Ricardo Rosso y a la vida religiosa, a Luz Adriana Ascanio. La familia El Milagro trae esta ofrenda para compartir con estos hermanos nuestros. José, 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 el papá de Ricardo y Adriana y a Aurorita para que presenten en esta ofrenda a esos hijos que el Señor les ha llamado a esa vocación y seguir orando cada uno de nosotros por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Vamos a compartir la luz de la Navidad con estos medios de comunicación como son Echo de la Frontera Intercanal 10, para que la luz de esta Navidad bendiga a todos los organizadores, todos los que trabajan en el Intercanal 10 en Echo de la Frontera, que la luz de la esperanza, la luz de la alegría, la luz de la misericordia, bendiga a estos medios de comunicación. Bendícelo grandemente, Señor Jesús. Amén. Bendícelo grandemente, Señor, bendiga a todas las personas que nos han colaborado con estos sobres para que sean útiles para las necesidades y gastos que se requieren durante esta fiesta de Navidad. Bendito sea Señor, bendito sea Señor, alabado seas, glorificado sea por siempre, tu nombre, amén. Sobre para los aguinalderos, para la señora Nelly, para el profesor Reinaldo, para Alessandra, para los seminaristas Monaguillos y grupos de cantos, para la hermana Estrella, para Jason González, para Leida Chacón. Señor, bendice a estos servidores que están en este momento en nuestra parroquia. Ayúdalos a crecer grandemente, tanto corporal como espiritual. Estas han sido las ofrendas que se han organizado durante esta cuarta misa de Aguinaldo y le damos gracias a todas las comunidades, al barrio Luz Uceche Díaz por su generosidad que nos ha compartido para esta cuarta misa, al barrio Hugo, Rafael, Chávez, a Urbanización, El Paraíso, El Castillo, El Milagro, La Tanquilla, Che Guevara, La Florida y Cristal de Bosque. Gracias, Señor, por todas estas comunidades y que siempre, cada día, sigamos unidos trabajando porque en la unión está la fuerza y que para todos pasen un feliz y santo día y un fin de semana y seguir preparándonos para esta Navidad de 2015, recibir en nuestros corazones y en nuestros hogares al niño Jesús que viene a traernos amor, misericordia, reconciliación y paz. Bendito sea, Señor, y que Dios les bendiga grandemente. Que Dios les bendiga a todos los barrios que hoy estamos colocando en esta cuarta misa de Aguinaldo sobre todo por esa generosidad, hijos. Tengo que decirle, año tras año, con la generosidad que ustedes han hecho, esos mercados, bendito sea Dios, Dios nos ha permitido distribuirlo, no para darle un solo día, hijos. Muchos, el año pasado, bien administrado, nos alcanzó para dar mercado no solo diciembre, sino hasta enero todo el mes, pero gracias a esa generosidad que le damos como siempre todos los domingos a nuestros ancianos. A ustedes, desde lo más profundo del corazón, le pedimos que Dios los bendiga por tanta generosidad para ayudar a nuestros hermanos necesitados. Dios me lo bendiga siempre y que Dios les multiplique, hijos. Continuamos la santa eucaristía, hijos. Salve, Reina y Madre, salve y dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, Reina y Madre, salve y dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, Reina y Madre, salve y dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. En una colina, con la nieve fría, reposa la noche, la Virgen María. Salve, Reina y Madre, salve y dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, Reina y Madre, salve y dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, Reina y Madre, salve y dulce amor, la malvada mula, con sus inocentes, le comió la paz, al niño inocente. Le comió la paz, al niño inocente. Salve, Reina y Madre, salve y dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, Reina y Madre, salve y dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, Reina y Madre, salve y dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, Reina y Madre, salve y dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, Reina y Madre, salve y dulce amor, te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, justo y necesario, Padre Santo, Dios Todopoderoso, darte gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, que ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató, nos ha sido devuelta en María, en ella madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así donde había crecido el pecado, se ha desbordado su misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 dice la querubina, santo, 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 es nuestra reina, santo, 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 dice el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, Cielo y tierra pasará, más que palabra nos pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Bendito el que viene, en nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el lujo de la vida. Osana en las alturas, bendito Salvador, bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, más que palabra nos pasará. Cielo y tierra pasará, más que palabra nos pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Y llegamos al momento sagrado, hijos, y en este gran encuentro con el Señor, pidamos con alma, vida y corazón. Hijo, cuando tú te arrodillas, usted se arrodilla para el Señor, no para mí. Porque la palabra de Dios dice, toda rodilla se debe doblar en el cielo, en la tierra, en el abismo, ante el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Solamente estás exceptuado, si estás operado de las piernas, si tienes problemas de las piernas, si estás operado. Pero, si no sufres nada de eso, ni usted ni yo tenemos justificación. Por ejemplo, yo sufro de la columna y yo me arrodillo para alabar a Dios.